Cómo no cantar corridos, cómo no cantar canciones Ya se mueva la penada, hace mirar corazones Para cantar lo que canto, creo que me sobran razones Cómo no cantar corridos, cómo no cantar canciones Ya se mueva la tonada, hace mirar corazones Para cantar lo que canto, creo que me sobran razones A lo que va a ser bien visto, lo hago en sus buenas acciones Si un amor es verdadero, nunca más lo canciones La amistad será de frente, contiendo por los ritmos Música 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 Y vámonos con otra Música 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 Saludos para la familia Carreño Saludos para ellos Así es compadre, saludo para Fabio Martínez también Para la familia Bernardino, aquí mi compadre Seguro que sí compadre A todos los que están mirando, tres gruperos en estos momentos compadre A todos mis amigos de Comando Cierreño Y esto dice más o menos ¿Dónde los pueden localizar compadre? ¿No pueden localizar en Facebook? Seguro que sí, estamos ubicados como Comando Cierreño Las redes sociales Telefono 686-945-5423 O se puede comunicar también al 686-108-9823 Ahí está compadre ¡Vamos a los frescos! Música 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 yo a pensar, de ver aquel que muy salito está. Paloma, palomita, regresa por favor. Paloma, palomita, regresa por favor. Tal vez en vida está, y no pueda volar. Yo siempre buscaré, contigo quiero estar. Me va a poder ir a mi lágrima, donde tu vida está. Música Paloma, palomita, regresa por favor. 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 Paloma, palomita, regresa por favor.